Cuando vengas en tu reino, Cristo acuérdate de mí, dijo el Padre, chorco un pito, implorando ayudas y vano no fue, vano no fue, nunca el ruido me merece. Cuando vengas en tu reino, Cristo acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, abatido corazón, como el mal hecho contrito, hallará la salvación. Vano no fue, vano no fue, nunca el ruido me merece. Cuando vengas en tu reino, Cristo acuérdate de mí, Cuando vengas en tu reino, santifícame Señor, como el mal hecho contrito, no te mostraré mi amor. Vano no fue, vano no fue, nunca el ruido me merece. Cuando vengas en tu reino, Cristo acuérdate de mí, Cuando vengas en tu reino, Cristo acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, Dios acuérdate de mí, como el mal hecho contrito, hallaré tesoro allí. Vano no fue, vano no fue, vano no fue, nunca el ruido me merece. Cuando vengas en tu reino, Cristo acuérdate de mí, Cuando vengas en tu reino, a tu pueblo acuérdate de mí, Cuando vengas en tu reino, a tu pueblo acuérdate de mí, como el mal hecho contrito, no contigo quiero estar. Vano no fue, vano no fue, nunca el ruido me merece. Cuando vengas en tu reino, Cristo acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, Cristo acuérdate de mí.